El sol se va, es tiempo de jugar, una luz quedó, mi espacio favorito solo para mí. Es incontrable la emoción que siente el corazón. Corre, brincar, cantar otra canción, asumir, bajar, buscando diversión. En el salón, franqueza es pintar, con el mariquí, el payaso feliz, haciendo reír. Mi sabión, el gran telón, todos están en la música, suena una voz, se escucha bien. El sol se va, es tiempo de jugar, una voz, se escucha bien. El sol se va, es tiempo de jugar, correr, brincar, cantar esta canción.